Hallaremos el múltiplo común menor, también llamado mínimo común múltiplo, con este método por separado. Primero el 35, a ver, ¿se podrá dividir entre 2? No, entre 3 tampoco, pero sí entre 5 y sale 7. Ahora 7 ya no se puede entre 5, pero entre 7 sí, y queda 1. Así hasta llegar a 1. Ahora 45, entre 2 no, pero sí se puede entre 3 y da 15. Entre 3 esto y da 5. 5 ya no se puede entre 3, pero sí entre 5 queda 1. 25 no se puede entre 2 ni 3, pero sí entre 5 y da 5. Y este entre 5, 1. A este lado aparece 5 y 7. Una sola vez cada uno, por eso exponente 1. Acá está el 3 y el 5. 3 aparece 2 veces y 5 una vez. Acá, a este lado está el 5, dos veces. Ahora, acá vamos a colocar todas las bases, todos estos que están debajo, pero una sola vez. Está el 3, el 5 y el 7. ¿Cuál es el exponente más grande que tiene 3 en todo esto? Solo hay un 3, ¿verdad? Su exponente que ya tiene. Acá. Y del 5, el exponente más grande de 5, acá está, que es 2. 7, hay un solo 7. O sea, su exponente es 1. Acá, 3 multiplicado dos veces. O sea, 3 por 3, 9. 5 a la 2, 25. Cualquier número a la 1 es el mismo. Multiplicamos. 9 por 25 es 225. Y eso por 7. 1,575. Y listo. Respuesta final. 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 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 16